Le entramos a tiro a toda esa gente, bam, 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 y me lo llevé. La policía me está buscando para matarme. El que me mochó este brazo, cuando me tiró en tu vaso, yo metí la mano, me dio en el brazo, fui al Darío Contreras, a mi ingesé, yo me iba a tirar del puente de la Charlie. Y yo le dije a mi papá, ¿usted sabe por qué yo no lo mato a usted? Porque lo único que yo veía en la cárcel era usted. Momento más difícil que has vivido tú, después que tú no tienes los dos brazos. Lo apuntamos con la 45 y Rafael gritaba, ¡ay, me van a matar! ¡ay, me van a matar! Digo, pero cállate, tú no eres guapo, él tiene un puñal, se lo quité. Si quiere, teña el coro mío, grábele una suprema de lo que tiene que mocharle el otro brazo. Y en el suelo le entrábamos así, ¡pam, pam, pam! El pana me decía, déjase el lapicero en la cabeza. Cuando me salió de un callejón, me dio en el brazo, caí. Hay momentos que en mi casa no hay nada, ni hay compra, ni hay nada, ni hay nada. Y secuestramos al tipo que me dio el tubazo. Cuando me llevó al hospital, allá me dejaron que se me muere el brazo. Y tú sabes que me botó de su casa mi papá, mi papá me cogía los chelitos que yo conseguía. Cuando entraba una evangélica, de esa evangélica moño duro, loca, como la mujer mía, decía, ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Varón, y yo me engrifaba. Sentí el ki, Varón. Sentí el ki. Lo mismo que estoy sintiendo ahora. Ey, gracias, Espíritu Santo. Yo sentía, Varón, que se me engranojaba el cuerpo entero. Y digo, por esto yo no lo siento con las mujeres, esto no lo siento con la bebida, esto no lo siento con nada. Y yo me engrifaba así. Y decía, ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo me engrifaba así como estoy ahora, Varón. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es lo que esa mujer tiene? ¡Qué corriente es esto! ¡Espíritu Santo, Varón! Y ahí dije, Señor, permite cuando vaya a la corte, me dejen apenas cumplida. La Biblia dice, Jeremia 33.3, amigo mío que me escucha, que te encuentre en la cárcel, en distintas cárcel, en la cárcel de la droga, de la prostitución, de la vanidad, del robo, del engaño, de los robos, de los atracos. De esa cárcel, Dios te saca. La Biblia dice, Jeremia 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Que tú no conoces. Varón, cuando clamé a Dios, bajé a la corte. Varón, apenas cumplida, dije, me voy. ¿Sentiste el poder de Dios, Varón? No, mi hermano. Y no fue Dios, porque hay propósito conmigo. Cuando Dios tiene propósito contigo, mi amigo que me escucha, joven que me escucha, no importa que te lleven un brazo, que te lleven un ojo, que te lleven un pie, el propósito de Dios se va a cumplir. Aunque te huela dos kilos, hueliendo, Dios va a tratar contigo. Y la sangre, botándola por ahí, Dios te va a decir, tú eres mi siervo. Y tú eres mi sierva, prostituyéndote en Bávaro, en Fiusa, en Santiago, en La Valerio, como me encontraba yo. De ahí te va a sacar Dios. Amén. Es así, hermano. Varón, qué historia más interesante la tuya. Dios te bendiga. Amén, la gloria de Dios. Sí, con tanta alegría que tú puestas. Oh, fue Dios. Es el momento que me da depresión. Sí. Pero antes de yo venir, para que tengo que meterme con Dios. Ajá. Porque cubro la falta. Para que Él te confirme. Escrito. Para que lo que tú sientes te confirme. Amén. Porque tú sientes el Espíritu Santo. Dios mío, gracias que tú le confirmaste que tú eras bueno. Oh, Varón, tú sientes el Espíritu de Dios. Varón, yo quiero que hagamos una pausa ahí. Para que tú, con tu testimonio tan bonito, me le dé a la gente tu número de teléfono. Porque hay gente que se motiva a cooperar de manera positiva. Damele tu red y tu número a la gente ahí. Mi red es Moisés Medrano 18 en TikTok, íntegra, Facebook y Kawai. Y en YouTube, Evangelista Moisés Medrano. Y el que sienta ayudarme, usted ve que yo no puedo trabajar el trabajo mío. Este. Este y orar por la humanidad y por los jóvenes. Amén. Mi número es 829-496-7570. Ok. Si usted siente ayudarme, una compra, un cartón de hueco. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Una libra de azúcar. Lo que usted quiera. Usted ve que tengo mi familia y no puedo trabajar el trabajo mío. Obras por ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarda. Varón, vamos a continuar. Por una petición que tú le hiciste a Dios de que te dejara pena cumplida, la viste. Pero saliste y tú no te convertiste. No, no me convertiste. ¿A qué saliste tú, varón? ¿Cuántos años duraste primero? Tres años y seis meses. A tres años y seis meses que tú sales para la calle porque le pediste a Dios. ¿Qué tú hiciste en la calle? ¿A qué saliste? ¿A qué salí? Salí a trabajar. ¿A trabajar normal? Mi papá, yo era pretamita, yo le daba el dinero a mi papá guardar y mi papá me engañó, me tumbó. El dinero que mientras tú estabas en prisión guardabas. Yo se lo daba a mi papá. ¿Tu papá lo malgastó? Mi papá lo desperdició en las menores. Guau. Y eso me quedé fultrado. Y cuando salí. ¿De qué dinero estamos hablando más o menos que tú contabas tener afuera? De como algunos trescientos mil pesos. Guau. Entonces, cuando tú sales haciendo cocote de que tú tienes un capital para tú no tener una delincuencia, te encontraste con que tu papá lo malgastó. Mi papá me dijo, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no tengo dinero. Y él es a mi papá. ¿Usted sabe por qué yo no lo mato a usted? Porque lo único que yo veía en la cárcel a usted, mi mamá, mi Lady Paulu, iba así de vez en cuando. Me llevaba un bocadito de arroz, guineíto y una cosita. ¿Cuánto cuánto? O sea, sí. Y te digo, le dije a mi papá, yo no lo mato a usted. Porque lo único que yo veía que llevar a la cárcel a usted. Pero de aquí para adelante yo no confío en usted. Mi papá para llena de odio. ¿Por qué? Porque mi papá nunca a mí me ayudó. Mi papá lo que me hundó siempre fue al mal. Mi papá no quiere saber de mí. Es familia mía que no quiere saber de mí. ¿Hoy en día? Hoy en día. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos abusaban de mí. Yo le daba dinero a guardar y ellos me tumbaban. Le daba la pistola a guardar y ellos la cogían y empeñaban. Y después tienen ellos que están secuestrando gente a recuperar lo mío. Ok, lo que pasa es que como tú eres el caco caliente, ¿te usaban? Me usaban. Y yo bacano. Yo heavy porque yo no tengo mente con nada. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo mente, pero ellos no quieren saber de mí. Pero a mí qué me importa. ¿Usted lo perdona, varón? Yo lo perdono. Ahora, Paulu, que está allí en Suiza, Dilemia, Dileisi. Y a mi hermano Jovan, que está ahí. Yo casi no le diré. Ellos se sienten mal porque yo digo que mi mamá me abandonó a la edad de dos años. Y yo tengo que decir la verdad. Sí. Yo digo la verdad. No, y un hombre que está en los caminos de Dios no puede estar hablando mentiras ni levantando calumnia. No, mentiras. Pero mi mamá dejó abandonado a Jovan, que está en Cristo Rey, a Nethalí, que está en Nueva York. Yo tengo hermano mío de fuera. En todos lados. En todos lados. Pero tú sabes que ellos no me tratan a mí porque yo era la huella negra. Pero te tengo a ti. Amén. En una ocasión Jesucristo dijo, te buscan tu madre y tus hermanos. Jesucristo dijo, ¿cuáles son aquellos, mi madre y mis hermanos? Todos. Aquellos que hacen la voluntad. Los que están al lado mío. Que están los hermanos. Claro. Pero el hermano mío y el varón que está aquí. Amén. La Biblia dice que hay amigos que son más que un hermano. Eso es así. Eso es así, varón. Eso es bíblico. Claro. Yo tengo como 20 años, 25 años de amistad con ese muchacho. Sí, él es bien. Varón, yo quiero entonces que tú me hables. Como tú te viste con esa excepción de tu padre, ¿cómo fue que tú volviste a incurrir en los malos pasos en la calle? Porque tú no te sanaste. No. Oye, ¿qué aconteció? Yo comencé a trabajar en el mercado. Compraba mi verdura porque a mí me gustaba trabajar. ¿Y ese espíritu de negociante te salió, varón? No, un amigo me llamaba el Maco, que vino de allá de Monteplata. Él me trajo al mercado. Me dijo, ven, yo te voy a enseñar a trabajar. Me compró 20 paquetitos de verdura y 10 de ancho. Y yo me enganché mi saquito al hombro. Con 30 paquetes. Y comencé a trabajar. Le cogí amor porque yo era chiquito y trabajaba, pero no tenía ayuda. Yo vendía suap, era limpiabota, era gomero. Pero nunca tuve ayuda ni del país, ni de más, ni de nadie. Ok. Yo soy un sobreviviente. Entiendo. Y te digo algo, mi hermano. Y lo que a mí me indujo a la calle fue la pobreza. La necesidad. Entiendo. Nunca tuve ayuda de nadie. Para yo poderme poner ropa, tenía que salir a, tú sabes, a la elití. Entonces, háblame de que dijiste que cogiste para el mercado. Cuéntame la historia. Cuando saliste de preso. Salí para el mercado. Nada. Estaba donde mi mamá y en Barrio Nuevo. Usted sabe que lo vi. Y más cuando tú no te creas con tu mamá. Mi mamá siempre me paraba acechando. Mi mamá siempre paraba barriendo. Porque mi mamá nunca me ha tenido confianza. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Dónde se alquiló una piececita? Cuando alquiló una piececita. Compró un abanico. Compró una cama. Quería estar con la mamá de la hija mía. La mamá de la hija mía ya no quería vivir conmigo. Ok. Y nada, Barón. Y de ahí me fui a mudar para allá, para los guandules. Y usted sabe que ha acontecido allá. Ahí está la sobrina de Rafael Aria en un colmado que yo estaba ahí. Ella está comiendo boca. Y yo le dije, mira, las niñas no pueden estar comiendo boca cuando la gente tan grande están hablando. Cuando los adultos están hablando. Cuando los adultos están hablando. Y ella se fue gritando. ¿Usted sabe qué aconteció? De allá para acá vino Santos, que es tío de ella. Y me dijo que por qué yo le di. Yo le dije, yo no le he dado a ella. Una niña chiquitica. Si yo le doy a ella, la dejo marcar porque yo tengo un brazo. Tú sabes. Y ahí mismo vino Rafa. Él le tiró un galletón a Santos. Y cuando... ¿Usted le tiró un galletón al tipo que le preguntó? Sí. O sea, él vino de mala forma. Él vino de que a comerme. Ok. Y ahí mismo... Por una calumnia. Por una calumnia. Porque a una niña que yo le dé, varón, dime tú, un tico casi. ¿Eh? Tú le hablaste y ella se timidó y se fue. Y ella... ¡Ah! Tú sabes que a los niños... Y más cuando ven que los tíos, la mamá lo apoyan. Sí, claro. Salió a gritar. Y dijo que yo le digo, no, yo no le di. Digo, si yo le doy. Yo la dejo marcada, varón. Yo lo que le hablé. Y tú sabes que cuando decía, allá para acá vino Rafael Aria. Me tiró un tubazo. El que me mochó este brazo. Cuando me tiró un tubazo, yo metí la mano. Me dio en el brazo. Fui al Darío Contreras. A mi ingesé. Y después que me sané, me fui para Sabana perdía. Me encontré con un pana mío. Se llamaba Can. Digo, ¿qué es lo que vamos a llegar a los guandoles? Vamos a hacer un trabajito. Ah, porque tú tenías un espíritu de venganza, varón. Sí, un espíritu de venganza. Ok. Con una 45. Llegamos donde un primo mío. Que tenía una peluquera. Digo, recórtame. Nos metimos a un lugar de allá de los pecaeros. Y secuestramos al tipo que me dio el tubazo. Ahí mismo el pana mío. Le entramos a tiro a toda esa gente. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam! Y me lo llevé. Y un comandante, se llamaba Prágido. Salió. Yo le dije, Prágido, usted se tranquilo, cuidado. Que esto es entre tígueres. Lo apuntamos con la 45. Y Rafael gritaba. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, me van a matar! Digo, pero cállate. Tú no eres guapo. Él tenía un puñal. Se lo quité. Y en el suelo le entrábamos así. ¡Pam, pam, pam! El pana me decía. Déjase la pizzer en la cabeza. Y Dios bendiga a Rafael. Que se me fue de la mano. Que yo tenía un compromiso contigo. Rafael, ahora se encuentra en Bávaro. Rafael fue el que te dio el tubazo. Ajá, que me mochó este brazo. Ok. Pasó el tiempo. ¿Tú sabes qué aconteció? Pasó el tiempo. A Rafael lo llevan al hospital. La policía me está buscando para matarme. Y no pudo dar conmigo. Y tú sabes qué aconteció. Milagro de Dios, que tenía un plan contigo. Milagro de Dios. Y tú sabes qué aconteció. Un tipo que le llaman Roberto, que está preso allá en la cárcel de La Victoria. Dios te bendiga, Roberto. Roberto, yo supe que Roberto le entregó el machete a Rafael Aria. Y un domingo, yo bacanísimo, vestido de Jordan entero, bajo de Sabana Perdía, para allá para los guandules, a llevarle cuarto, para Gualea, a llevarle cuarto a Darlene, la hija mía. Y de ahí cogí para los guandules. Cuando estoy hablando con Panamíos, de allá para acá, Rafael Aria me sale de un callejón. Otra vez. Y cuando me sale de un callejón, yo, a mí me dijeron, Roberto, a mí me dijeron que Dios te bendiga, ya es la victoria. Y Rafael Aria, que Roberto le había dado el machete a Rafael Aria. Y dijo, y grabé, él dijo, si quiere tenga el coro mío, grabéle una suprema de lo que tiene que amuchastele el otro brazo. A Moisés, cuando vengo de allá para acá, en una bicicleta de una amiga mía, Rafael Aria me sale de un callejón. Es una hembra también, lloro por él, para que Dios tenga misericordia. Y tú sabes que me sale de un callejón, cuando me sale de un callejón, me dio en el brazo. Caí, cuando caí, le decía un panamío que está muerto, le llama Memo. Digo, Memo, no me deje morir. Y ahí nadie me quería atender, caí al suelo. Y tú sabes qué ha acontecido, mi hermano. Un amigo me se llama Miguel, me envolvió una sábana. Y nadie me quería llevar al hospital. Y Neno me llevó a mí al hospital, en una guagua. Y cuando me llevó al hospital, allá me dejaron que se me muere el brazo. Allá yo, allá, usted sabe qué ha acontecido. Allá mi familia está buscando sangre. Mi familia pobrecita. Pero es mejor ser pobre en lo económico y ser rico en lo espiritual. Y te digo algo, mi hermano, como le dije al Dr. Natra, Dios bendiga al Dr. Natra. Amén. En esta entrevista y a su plataforma. Le dije, Dr. Natra, cuando di la entrevista allá al Dr. Natra, le dije, Dr. Natra, usted lo tiene todo. Pero hay un vacío en usted que nada más lo llena a Jesucristo. Amén, amén. Y tú sabes qué aconteció, mi hermano, ahí, dije, ahí yo vi que la mano se me iba muriendo. Y ahí me quedé así, confesé a Cristo y dije, ya, yo no puedo morir. Y ahí se apareció Jesucristo. Y me puso sangre. Y dije, ya, me puedo morir. Y cuando me quedé, al otro día me levanté. Cuando me levanté, me levanté sin mi brazo. Me tuve a volver loco. Barón, tú dices que Jesucristo vino y te puso sangre. Me puso sangre. ¿Qué es eso? Dios, el mismo Dios me puso sangre. Pero la sangre la ponen los médicos. Entonces, ¿cómo es que tú me dices que Jesucristo te puso sangre? El mismo Dios. Tu familia te estaba buscando sangre y no podían comprarla por falta de cuartos. Y yo en una revelación vi a Jesucristo que entró. Ok. Tuve como él está. Una revelación es como un sueño. Como un sueño. Y él me puso sangre. Y yo me quedé así. Ya me puedo morir en paz. Y yo confesé a Dios. Ahí te arrepentiste, Barón. Sí, me arrepentí. Ok. Entonces, hay algo que yo quiero destacar. De la segunda vez que perdiste el otro brazo. Te lo dieron acechado. Sí. Igual que la primera. Y justamente te armaron. Como que dice un malo corita fue que hizo el mismo coro. O sea, ¿a ti te pasó dos veces lo mismo? Sí, lo mismo. Wow. Lo mismo, mi hermano. Pero las dos veces también fue por venganza. Porque las dos veces que tú lo perdiste fue por resultado de una venganza que tú hiciste. Así, así. Entonces, yo quiero que tú ahí mismo me le des ese pequeño corte ahí a esa gente que se llena de odio y cree que la venganza está en sus manos. La Biblia dice, déjame la venganza a mí. Y en eso, 2, 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Yo no echaba una libra porque tenía tanto odio, era tan rencorita y tan vengativo que no podía vivir tranquilo. Y hoy en día, soy feliz. Chile. Toda honra y toda gloria es de Dios. Ok. Barón, vamos a hablar de lo más bonito de tu vida, que ha sido el tú conocer a Dios. Tú dices que perdiste los dos brazos. Te entregaste porque pensabas que ibas a morir, ¿verdad? Sí, para no irme para el infierno. Y le dijiste adiós ahí en la revelación. Yo tengo conocimiento de la palabra. Continúa de ahí para adelante. ¿Tú sabes qué ha acontecido? Yo sabía que ya me iba a morir. Sí, porque hay gente que en su lecho dado, ellos conocen a Dios. Y no tienen valor. Y no tienen valor. Entonces, yo vengo es que yo sé que el que se muere sin Dios se va para el infierno. Se fregó. Se fregó. Entonces, yo se pon de voy. ¿Tú crees que Satanás a mí no me ha dicho, tírate del puente? Tú no ves que tú no tienes brazos. Hay momentos que en mi casa no hay nada. Ni hay compra, ni hay nada, ni hay nada. Y tengo que salir a Josiá. Dios bendiga a la gente mía de San Pedro, que son gente que me ayudan del mercado, de allá de La Romana, del mercado de Higüey, de allá de Lopedaje. Son gente, yo tengo mi gente que me mete en la mano, varón, agárrense de ahí. Qué bonito. De distinto lugar. ¿Tú me entiendes, hermano? Y de allá, de Nueva York, a todas mis amistades, de Nueva York, de España, de distinto lugar. Que se dejan tocar de Dios. Amén. Varón, está bien, dale. Que se dejan tocar de Dios, porque yo no puedo de lo que yo recibo, yo lo comparto. Yo no tengo excepción de personas. A mí no me importa lo que usted sea, que usted meta, a mí me importa. Digo, agárrense de ahí. Sí. Usted es cuero, digo, agárrense de ahí. El suscrito nos quiere a todos. Amén. ¿Quién soy yo para estar señalando a gente? Ok. Yo quiero que tú me hables, desde ese momento en el hospital, hasta la de alta, tú enfrentar la vida sin los dos brazos, tus primeros días, y el dolor, porque yo sé que eso duele pila. Pero mira, eso era un salame así, eso abierto. Cuando me llevaron allá a una casa de un, que vivíamos allá en Sabanapela, de un amigo que me llama Crípulo, mi papá salía a pedir jesúmedrano para los medicamentos. De ahí cogía su curita ahí. Varón, mi mamá, mi Lady Paulus, que Dios la bendiga, mi Lady Paulus. A los tres días, mi mamá dijo que si la necesitábamos, la mandáramos a buscar. Nunca. ¿Volvió? De ahí, no, nunca volvió. Y de ahí para adelante nunca necesitaba a mi mamá. Nunca vi ahora a Paulus por allá, ni a Yacyri, ni a ninguno de ellos, ni a Joan, ni a Natalí. ¿Sabe a quién vi? A Dindi, mi hermana. A Dindi y a Sara, que me bañaban y me limpiaban la narga. Varón, usted sin brazos. Sin brazos, y tenía que comer como los animales, así. Y mi papá se aprovechaba de mí. Y tú sabes que me gustó de su casa, mi papá. Mi papá me cogía los chelitos que yo conseguía. Y mi papá me dijo, váyase de mi casa hasta el sol de hoy. Nunca necesitaba a mi papá. Varón, ¿y tu esposa en ese tiempo no la tenías? No tenía esposa. Ok, entonces explícame ese milagro de tú conseguir una esposa, sabiendo que tú no puedes agarrarla. Mi hermano, oye, yo fui a predicar allá a San Juan, prediqué sobre el tema de baratando los planes del diablo, donde mantón. Jueves, oye, hoy es jueves. Sí. Jueves de victoria. Amén. Allí, mi hermano, bajo una manifestación del poder de Dios, una unción terrible. Increíble, muchacho, hay una muchacha que se llama Nancy, que me vio una indie, la mujer mía, y la mujer mía dijo, si Dios me lo da sin brazos, yo lo cojo. Oh, le gustó el rubito. Pero Nancy se tiró de allá atrás de mí. Sí. Pero yo veía que Nancy era una tipa muy violenta, yo no me voy a casar con ella. Me galletea. Y me casé con la mujer mía, y estamos ahí peleando el play. Pero Cristiana, ¿verdad? Cristiana, mi hermano, ¿y qué mujer va a estar haciendo coro con uno? La chapeadora nada más, va a chapear uno. Dios bendiga a la chapeadora, a la chapeadora de allá de mi vivienda, la leche, la mami suave, la chica. Esa fue la chica que va a chapear. A Nidine, oh, todas esas mujeres me chapearon a mí. A Melisa Sara. Varón, yo quiero que tú me digas cómo fue ese milagro para ti, después que tú no tienes dos manos, conseguir una esposa que te mandó Dios, que sirven de manos para ti. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. Oye, yo vivía en un cuartico allá y me botaban los primos míos. Los primos míos. Ese día aquí que usted no es parra. Y Varón, pasaba momentos difíciles. ¿Parra el apellido? Parra, los parras son unos primos míos que me botaban. Yo vivía en un cuartico de ahí a ahí. Ellos me echaban. Tú sabes, mi hermano, me llevan hasta la fiscalía de familiar. Y nada, Dios bendiga a Eridania allá afuera. Yo les dije, ay, Erid, me está pasando algo difícil, que me están botando de un cuartico. Me busco una pieza que yo se la pago. Dios bendiga a Eridania y en Aruba. Amén. Una sierva de Dios, Varón. ¿Me entiendes? Y nada, y gracias a Dios no necesito a mi familia. Hay un tema que no lo ha tocado nadie, o al menos yo no lo he visto en ninguna entrevista. Y yo quiero que tú y yo hablemos de eso, que es de lo más íntimo, lo más personal tuyo. ¿Cómo es el día a día tuyo? Un hombre que no puede desabotonarse una camisa, no puede estregarse, como tú dijiste, no puede ni siquiera limpiarte las nalgas tú mismo. ¿Cómo es, o cómo tú llegaste a normalizar tu mente y sentirte ya como tú te sientes hoy, con el espíritu y vivo, luego de que tú te viste, que tú no tenías quien te supliera de esas necesidades? Mi hermano, eso me quedó un trauma psicológico, eso no vino así. Ok. Yo me iba a tirar del puente de la charla, ¿me entiendes? Mi esposa, yo me cepillo, yo como, no lo puedo hacer, mi esposa me entrega, me lava el fuyín, me jabona por todos los lados. Suena jocoso, pero que, oye, solamente cuando uno supera una prueba es que uno la cuenta, ¿viste? Sí, hermano, hay momentos que, mira, allá donde el doctor Natra, el que me invitó, dice, ven, ayúdame, ven, que no estoy fijando. Sí. No es fácil, tú tienes que tener tu mente preparada. Amén. Eso me cree, eso me cree. Hay momentos que a mí me da depresión, mira, yo no me bañé ayer, porque hay momentos que no quiero molestar a mi esposa. Sí. Porque hay momentos que mi esposa se siente... Cansada. Cansada. Y hay que comprenderla, ¿verdad? Hay que comprenderla. Yo hoy lo que me comí fue un arrocito con huevo calentado de ayer, porque mi esposa me dijo, yo te estaba esperando para cocinar, digo, no, tranquila, yo estoy metido con Dios y voy a llegar a un lugar. En un ayunito suave ahí. En un ayunito. Amén. Baron, momento más difícil que has vivido tú después que tú no tienes los dos brazos. Mi momento más difícil me ha dado a veces depresión, Satanás me ha dicho que suba al puente y me tire. Te ha tentado. Una ocasión, la hija mía, Darlene, yo notaba que Darlene no me quería y ella me decía, tú no ves que a ti no te quiere tu hija. ¿Se te metía a eso? Se metía en la mente. Y el diablo me decía, tírate del puente. Wow. Mi hija Darlene dio la bendiga y dio la guardia. Tú sabes que cuando tú le dices la verdad a los hijos, los hijos tienen que escuchar. Sí. En estos días... Se bloquean. Se bloquean. En estos días yo le dije, vega, ¿cómo tú te casaste con ese hombre? Me dijo, dije, porque él es bonito. ¿Cómo tú me vas a traer un hombre a mi casa donde yo no tengo brazos? Y le dije al yerno mío de mi hermano, antes de usted llegar a una casa, usted tiene que llamar a ver cómo están en esa casa económicamente. Claro. ¿Cómo yo voy ahí donde mi yerno que no trabaja? A comérmelo. A recotármelo. A recotármelo. La hija mía se llena de odio. Digo, no, mi hermana, tú no me puedes traer tu marido. Tú vienes tú y mi nieto aquí, pero tú no me puedes traer tu marido. No, y ellos lo que tienen que aportar. Ayúdame. Tanto ella como el yerno. La hija mía en una ocasión me dio 500 pesos y me lo eché en cara y me dijo que nosotros tenemos que comer arroz con huevo. Digo, no, tranquila. Nosotros comemos, Dios nos da arroz con huevo. Pero ella no tiene que venir a comérselo, que ella es mayor de edad. Cómanselo ustedes. 26. Claro, claro. Y es así, yo hablo la verdad. Sí. Pero antes de parir le di 8 mil, digo, tenga, así sin brazos. Parón, damele un consejito ahí breve, tú que eres padre y que has sido víctima de malcriadeza de parte de tus hijos, a esos jóvenes que no valoran y no respetan a sus padres. A esos jóvenes que no respetan a sus padres, miren, miren a mí. Yo nunca tuve el privilegio que ustedes tuvieron. Tú me entiendes. Ya hay hijos que los padres le compran tenis, los padres le compran ropa, los padres lo tienen cómodo. Hasta carros. Hasta carros, como mi hermano aquí. Y mire yo, ustedes tienen que valorizar eso, que yo nunca tuve ese privilegio. A veces yo grito. Ustedes saben por qué yo no me he suicidado cuando yo, del día de la madre, que yo sé que mi madre me abandonó. El día de la madre yo me sentía triste y le mandé saludos a mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre me rechaza. Ustedes mentes, nunca tuve el privilegio de una madre y ni de un padre. Ustedes que tienen sus padres, que se preocupan por ustedes, valoricen eso. Amén. Que yo nunca tuve ese privilegio. Barón, en esos momentos difíciles donde tú te sientes mal, que tú estás depresivo, ¿cómo Dios ha obrado en ti para sacarte de esos momentos, barón? Me meto en ayuno y oración y me aparto de la persona. Esa es la clave. Ayuno y oración. ¿Y cómo tú vienes de allá para acá, barón? Porque, barón, mira, puedo meterme en la droga, puedo meterme en la bebida y en todo, en las mujeres. Dios, la depresión nada más la quita Dios, porque es un espíritu que te agarra la mente y te dice quién tú eras antes. Y ahora, mira, como tú estás, hay que limpiarte, hay que bañarte, hay que hacerte esto. No es fácil, manito, que Dios te libre y te guarde a ti y a usted, barón. Mira, el barón está haciendo agua en los ojos, porque yo sé que hay momentos que yo grito y le pido a Dios que me lleve. Digo, Dios, llévame, que no quiero seguir vivo. No, es que este testimonio tiene que saberlo más gente. Mi hermano, no es fácil. Yo grito y me pongo a gritar. Digo, Dios, llévame, que no quiero seguir vivo. El llanto desahoga el alma, barón. Oh, mi hermano, y grito, porque no es fácil, barón. A veces ella es mi esposa, Dios la bendiga a ella. Hay momentos que tenemos controversia. Yo le digo, si tú no me quieres ver, te déjame. ¿Tú me entiendes, mi hermano? Hay momentos que yo no tengo nada. ¿Tú me entiendes? No tengo nada. Yo no puedo trabajar. No trabaja ella, no trabaja a mí, no trabaja. La hija mía trabaja y ella tú la ves, di que es privado, di que es que ella sí. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero no me pone una compra en el hijo tampoco. Ya que tú tienes una mujer súper especial, que ni la mujer maravilla. No vale. Yo quiero que tú me dé una definición ahí de lo que significa una mujer para un hombre. Oh, una mujer es una ayuda idónea. ¿La Biblia lo dice? La Biblia es el proverbio, capítulo 14, verso 1, que la mujer sabia edifica su casa, mala necia. La destruye. La destruye. ¿Qué es una mujer necia? Una mujer inconforme, una mujer que no valoriza. Vanidosa. Vanidosa, no valoriza lo que hace su esposo por ella. Eso es una mujer necia. Mira, mi condición no es fácil. Tú ves para yo de esta entrevista, esto es una guerra, la mujer me hace puso mala y yo no iba a venir. Pero dije, voy a tirar para adelante, porque a través de esta entrevista hay personas que dicen. Se abren puertas en el nombre de Dios. Para ayudarme y para abrirme puertas. Así es. Es así. Amén. Yo voy a declarar, como con toda la fe que tengo, que esta va a ser una de las mejores entrevistas y de las que más bendición van a hacer llegar a tu vida, varón. Porque tú has venido con el alma abierta, tú oyes, y tú has sido muy sincero, y tu energía se transmite más allá de las cámaras, varón. Así es. Yo no quería venir, pero Dios me dijo, ve, que lo que tú vas a recibir más, tú vas a recibir más. Por la presencia. Por la presencia. Sí. Por la presencia. Por la presencia, yo le he bloqueado a evangélico, porque veo. La demagogia. La demagogia. A evangélico. Varón, digo, no, no doble, le voy a dar entrevista. Mira, yo iba a predicar, porque usted me puede pagar un taxi. Me dice, ay, varón, mil gracias. Eso ya era para mirar, te iba a predicar el sábado. Y entonces, ¿cómo te iba a llegar ya? ¿Cómo tú? Dime, dime, dime tú, sierva de Dios, y ustedes pastores y evangélicos, que a veces me invitan a mí a entrevistas, y los que me dan una botella de agua, que Dios tenga misericordia de ustedes, los pastores. Otro dice, varón, yo tengo mil pesos, a ver si la entrevista da. ¿Qué hace una gente como yo con mil pesos? La comida de hoy. La comida de hoy. Digo, usted me está tratando como un pipero, de allí de la 42, ahí se lo desbloqueé. Y ese cristiano, sin embargo, tú no eres cristiano, y me están tratando mejor que ese, que dice, que siervo de Dios, como otro de sábana perdía. Varón, venga, que le damos lo de la gasolina. ¿Me entiendes? Y el carro que come gasolina. El carro que come gasolina. Y yo, entonces el carro va a comer gasolina. Y mi familia, que Dios tenga misericordia de cada pastor y de cada persona que me haga entrevistas como en excelencia cristiana. ¿Me entiendes? Varón, que Dios te va a abrir puertas. Y las bendiciones que entran en excelencia cristiana, para mí, ellos se las roban. No, así. Ellos son de que los cristianos. Eso no está bien. En excelencia cristiana. Varón, dame una entrevista. Mira, esto es para tu pasaje. Entonces, le dije, mejor le doy entrevista a gente que no son cristianos, que a ustedes. Porque ustedes, la vida. Teniendo el llamado de Dios, no lo aplican. Teniendo el llamado de Dios, no aceptan la misericordia. Porque esto es lo que dice la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 15, versos 7 al 8. Este pueblo de la vio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo tú quieres, sierva? De allá del almirante. A donde el pastor Isaías. Digo, ¿cómo se llama tú, pastor Isaías? Tú me vas a dejar esto, que ruede. Pastor Isaías del almirante. Que usted de aquí, de los guandules, quiere que yo vaya a predicarle allá. En un culto de amigos. ¿Cómo voy ahí? A pie voy ahí. Y ustedes no me pueden pagar un taxi. Para ir allá. Que Dios tenga misericordia a ustedes, pastor Isaías. Y a ti, sierva. Y Dios lo bendigo a todos los que me han engañado. Que me han hecho entrevistas. Y me han engañado. Y bendigo su plataforma. Y que Dios los siga bendiciendo. Los siga bendiciendo. Barón, yo quiero que tú, que fuiste un delincuente por muchos años. Que tuviste preso. Fue solamente saber que tuviste preso de las tres años y seis meses. De condena, ¿verdad? Como quien dice. Y por último, tú conociste ya de Dios. En el momento que perdiste tu segundo brazo. Estás viviendo una vida positiva. Yo quiero que tú, por favor, me le des un mensaje amplio. A esos jóvenes que creen que el de 30, que el chiquiteo, que yo soy la rabia. Que pesando en el punto, es que está la vaina. Y también, ahí mismo, antes de que el varón del mensaje, yo quiero decir que esto que estamos haciendo en este momento es la intención real de nuestro canal. El tratar de concientizar y de cambiar. Porque hay un grupo de personas, que yo cojo un corte tuyo, donde tú dices, yo fui y le moché la cabeza. Y ellos creen que yo estoy promoviéndolo, mocha cabeza. Y es enganchándolo para que la gente venga a YouTube a ver esta entrevista completa y se edifique y conozca tu casa. Yo sé que hay muchos seguidores que llegan hasta este momento. Y ellos van a ver esto. Al final, lo que queremos hacerlo de manera positiva. Barón, dámelo ese mensaje a ese grupo de jóvenes que está perdido. Para que cambien como tú. A esos jóvenes que ven esta entrevista. Dios le habla a través de mí. Miren, a mí hay que bañarme, a mí hay que ponerme la ropa. A mí hay que limpiarme cuando voy al baño. Yo no lo quiero ver a ninguno de ustedes, la condición que yo estoy. No es una ni dos veces que Satanás me ha ministrado que me suicide. La solución es usted vivir una vida agradable a Dios y agradable a la sociedad. Aunque usted no sea cristiano, vivir una vida honradamente. Que a usted ni lo busque la policía, ni lo busque los tigres. La violencia, lo que trae es violencia. Este brazo es sábado y este domingo. Y estamos viendo tiempos difíciles y peligrosos. Que usted no puede confiar en nadie. La Biblia dice, Jeremías, capítulo 5, versos 17. Maldito el hombre que cree en otro hombre. El que está al lado tuyo, el que menos tú crees. Ese que te manda a matar, ese que te traiciona. Porque Judas andaba con Jesucristo. Y vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y Dios bendiga a Yailin, la más viral. Yailin, estaba viendo tu entrevista. Y tú sabes que, tú decías, no, yo estoy joven. Yo tengo que gozar mi vida. A los 21, Yailin, tú tienes 20. A los 21, a los 21 años fue que me volan el primer brazo. Yailin, la más viral de Lomina, te habla Moisés. Ahí es Lomina en Catanga. Y en todos esos sitios, Jerón, Cuny, Ricky Naval, Nacho 30. Todo ese lugar lo andaba yo. Yailin, la más viral. La Biblia dice, Yailin, yo veo tu entrevista y veo todo, Yailin. Y dije, wow, mira, Yailin, ella viene igualita que yo. Yailin no tiene papá y yo no tengo mamá ni papá. Yailin, Yailin decía, ¿tú sabes qué? Yailin decía, yo estoy joven. La Biblia dice, Yailin, en el libro de Ecclesiaste, acuérdate, joven, de tu juventud, Yailin. Antes que lleguen los días malos, en el cual en ellos no tenga contentamiento. Yailin, es Dios que te cubre y te cuida. Yailin, la viral. Porque Satanás en el infierno pide tu cabeza. Yailin, la solución es Cristo. Y tú tienes muchas personas, Yailin, la viral, que quieren verte muerta y quieren verte derrotada. Bruja y brujo y hechicero se han levantado contra ti, igual que contra mí, Yailin, la máxima. Yo te bendiga, Yailin. Qué bonito. Mi número es 829-496-7570. Esto es para el que quiera ayudarme, portar a mi vida. Y usted va a ver que a usted no le va a hacer falta nada. Demele las redes también, varón. Mi número es en Tito, Moisés Medrano 18, en Instagram, en Facebook y en YouTube, Evangelista Moisés Medrano. Ahí usted va a ver mi testimonio, todo. A mí me gusta la humildad. Mientras más humilde usted es, más Dios se glorifica. La Biblia dice en Mateo 12.23, que el que se humilla, seré ensalzado. Seré ensalzado y el que se ensalza será humillado. Amén. Señores, para mí es más que un placer haber compartido este rato con Moisés Medrano, un hombre que vive de manera positiva a pesar de que no tiene sus extremidades, y que Dios lo guardó en varias ocasiones para que no perdiera su vida, luego conociera de él y, por último, llegar hasta aquí para dar este lindo testimonio. Moisés, yo quiero de nuevo felicitarte y decirte que Dios te bendiga. Yo sé que él te bendice, pero que te siga bendiciendo, varón, porque tu vibra es muy positiva. Y a nosotros, lo que tanto nos quejamos, que nosotros nos quejamos tanto, teniendo tantas cosas, yo creo que debe de servirnos de ejemplo la positividad de tu vida y como tú te reflejas, aún sin hablar, a ti se te siente el ki, ¿tú me entiendes? El ki no, el espíritu santo. El espíritu santo. El ki es el mismo espíritu, pero en Goku. Mira, discúlpame. Dale, varón, dale, dale. Ayer me dice, Dios bendiga a Johnny, ayer en Nueva York. Johnny me dijo, Moisés, grábame un video y grábamelo, y grábamelo, porque aquí en Nueva York nosotros tenemos todo. Dios te bendiga, Johnny, a ti, a tu familia. Y él traje una cosa de UV. Me lo grabamos un video y yo lo grabé y se lo mandé. Digo, la mayor riqueza es estar en paz con Dios, estar en paz con Dios. Y él dijo, mira, tanto que uno se queja y mira. ¿Me entiendes? Sí. Y le grabé un videíto ahí y se lo mandé. Qué bonito. Nada, mi gente, seguimos aquí en Contenido Urbano.